Muy buenas, en el capítulo anterior terminamos el jardín. Sigo con la parte 7D de Run 4. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like, y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Bueno, a ver qué objeto me ha dado. Una cigarra mecánica. Gira, ah, se abren las alas. Vale, va colocado en algún sitio circular. A saber. Tenemos el maniquí también. Que creo que va aquí. ¿De qué me ha servido eso? Creo que falta, a ver. Está el maniquí aquí y al fondo están las vidrieras. Veo que falta algo por aquí. Agarra, algo circular. ¿Dónde puede haber eso? No, no. No, no. Lo que pasa. ¡A ver! Lo que pasa. Aquí me acuerdo, sí, 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 vale, el dibujo, esto va aquí. Gracias por ver el video. Vale, yo creo que esto tiene que ver para después, para cuando pueda colocar la maqueta terminada aquí arriba, entonces habrá que usar esto. Vale. Pero me he quedado sin objeto. Y el sitio nuevo es este nada más. Así que tiene que estar aquí, el estudio de arte. Y el sitio nuevo es este nada más. Y el sitio nuevo es este nada más. Y el sitio nuevo es este nada más. No puedo hacer nada. No puedo ni mover el maniquí. Falta la vidriera aquí, eh. Falta esa vidriera. Vale, los dos únicos sitios que puedo entrar. La sala de arte. Y la sala japonesa. Galería japonesa. Espera, espera, espera. Oh, ¿y esto? Vale, aquí puedo abrirle la boca. Espérate porque... Ya, 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 ya veo. Vale, creo que ya sé. Ah, no, no se puede. Ah, yo quería que agarraría... Sí, sí que lo va a hacer. Sí que lo va a hacer. Ah... Y se baja. Vale, no puedo hacer eso. Se lo tiene que mantener. Y el otro no puede hacer nada. No hay donde agarrar. Pudiera moverlo hasta este que está aquí. Pero no se puede. ¿Podría girarlo? Ah, se puede girar. Ya está. Se puede girar. Entonces giro esto. El que está aquí. Todavía no. Ahí está. Sujeta. Este lo suelta. Ya puede soltar. No puedo moverlo ya. Me da que lo que me da. Tejado de maqueta de maqueta de pagoda. El tejado. El tejado ya sé. El tejado va aquí. Lo que no sé es si va con todos estos pinchos. O va con este. Va con este. Y ahora, ¿a dónde voy a ir? Aquí. Ahora sí entra ahí. Vale. Falta una. Ahora puedo entrar dentro. Vale. Ya puedo romper el otro edificio. Vale. Ahora. Puso los dragones otra vez. Creo que ya los podremos ver. ¿Por qué se mueven los dos? Ahora se mueven los dos. ¿Por qué se mueven los dos? Vale. Si cierro. Ahora ya no se mueve. ¿Me ha servido esto? Hace un puente. Hace un puente, pero... Hay que subir esto. Hay que levantarlo más. Se ve que el puente tiene que conectar con esta puerta y no conecta. Vale. Ahora habrá que levantar esto de alguna manera. Es más. Vale. La par de después me da a mí. Tengo que ir a las ruedas. Hace lo mismo. La tenía que haber levantado, ¿no? Tiene sentido. Voy a abrirle la boca. ¿No? ¿Suberlo? ¿O bajarlo? A lo mejor en vez de subir el otro... ¿Puedo bajar este? Ahora sí que entro por aquí. Una maqueta dentro de una maqueta. Se ha atascado debajo de los cierres de madera. Un tejado de maqueta de pagoda con aguja. Me faltaba este, ¿no? Este. Este va aquí. Terminaba. ¿Ves? ¿Para qué sirve esto? Vale, se iluminan, ¿vale? ¿Y qué? No sé qué estoy haciendo. Ah, vale. Este conecta con este. Estos dos se conectan. No entiendo lo que es la caseta esta que está aquí, pero... Vale. ¿Y ahora qué? Tengo que iluminarlas todas. Tengo que iluminarlas todas. a su vez está unido con este vale, tenemos uno, falta el rojo creo, ¿no? o el rojo también está allá, no, no, el rojo falta está uno, falta el rojo este está conectado, que se conecta con este a su vez ya está abre ya, terminado bueno, galería japonesa ha terminado no sé cuántas habitaciones quedan quedan dos dos o tres quedan dos galería japonesa completada los viajeros son presa fácil ya que se dejan seducir por los misterios de un nuevo mundo el sello ya está casi roto pero mi viaje se acerca a su fin o solo soy otro inocente viajero gracias por ver el video 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 gracias por ver el video